Entendemos que esta es una valoración política que está haciendo el gobierno con el antecedente de lo que pasó el 26 de diciembre del año 2010, cuando el gobierno, siendo el actual presidente ministro de Economía en ese entonces, llevó adelante una política de shock para incrementar en más de 80% el precio del diésel y de la gasolina, algo que no funcionó porque provocó inflación y la población reaccionó y el gobierno tuvo que dar marcha atrás y retirar el decreto. Esta propuesta de referéndum, por supuesto que obedece a esa valoración política para ver si la población le va a autorizar al gobierno el que pueda dejar de subvencionar a estos combustibles.